Hoy es el primer día de trabajo de Sofía. Ella nunca trabajó. Ella es muy nerviosa, chicos. Muy nerviosa. Así que vamos a ver. Yo estoy aquí esperando a que llegue de la escuela. Estoy en el carro. Esto va a ser como una misión. Porque Sofía tiene apenas como... ¿Qué hora es? Va a tener solo como media hora para llegar a su trabajo, para comer, para vestirse, para maquillarse. Ella tendrá que comer en el carro. Ella tendrá que hacer todo en el carro para estar listos. Porque ella no tiene suficiente tiempo. El chef que ella trae es a 3 p.m. Y ella salió de la escuela a 2.30. Así que vamos a ver. Le trajo algunas bebidas, algunas agua, algunas vestidas. Así que no sé cómo vamos a hacer, chicos. Déjame mostrarles. Aquí está la lonchera. Le traje comida. Yo no alcancé ni a cocinar porque yo también trabajo. Así que me tocó traerle comida de ayer. Comida reciclada. Así que vamos a ver qué dice Sofía. Quédense aquí conmigo conectados. Y vamos a ver a Sofía cómo está nerviosa en su primer día de trabajo. Sofía, tienes solo 30 minutos para llegar al trabajo. Tienes que cambiarte, comer en el carro, maquillarte en el carro. ¿Qué vas a empezar a hacer? Un make-up. ¿Qué te da nervios? No. 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 I hope the managers are nice because if they're not, I'm actually going to like go insane. So tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuéntanos. I just literally have to say hi to people and fold clothes. Comida. Necesitas comer porque te va a dar hambre, Sofía. What if they're mean? I don't like me, people. ¿Qué estás comiendo? A ver, ¿qué te traje? Arrachino. Ok, Sofía, tienes que llegar happy. Tienes que llegar contenta, tu trabajo, por favor. Bro, I'm so mad right now. ¿Por qué? Because un niño en mi clase stole my gum. Oh my God. I hate him, he's so annoying, bro. Pero ya llegamos aquí, así que Sofía, vamos a tener que correr. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tenemos? 2.50. Tienes que llegar en ocho minutos. Para que llegue a las tres en punto. Es su primer día y no puede llegar tarde. Baja que armar. ¿Y estoy por acá, por acá más rápido? Bueno, they have to understand that I also go to school. Like they're not. Oh my God. It's a very challenge. So, you look good. I feel like I put on school with makeup. It's okay, you look fine. Okay, guys, vamos aquí. Ahora ir corriendo. Vamos. Let's go, Sofía. Pero corre, estoy más preocupada yo que tú por tu trabajo. I put too much blood. Sofía, no creo que pueda grabarte. O entro y me hago la loca como si fuera una cliente. Yeah. ¿Te ha venido? Te vaya bien en tu primer día de trabajo. Bye. Bye. Okay, guys. I'm gonna come in. I'm gonna see if cheese is on the floor. I don't think so, but I'm gonna take a look to see if cheese is already on the floor. Let's see. I don't see her. Where is my barber? She's not right here. She's right there. Oh, my God. I'm gonna put it in the box. Wow, they're training for the box. Oh, Sofía, I'm proud of you, baby. I'm proud, baby. You're starting to work. I wanna cry. You grow so fast, Sofía. I love you, baby. I wish you the best of the world. I love you, baby. Muchos éxitos en tu nuevo trabajo. Guys, I'm leaving the store because I don't want she sees me y se ponga nerviosa. Así que voy a salir aquí. Vamos a ver cómo le va a amarrar cuando venga a buscarla. Bueno, ya estamos aquí recogiendo a Sofía. Han pasado cinco horas y media. Hizo un turno de cinco horas. Así que vamos a ver qué piensa Sofía de su primer trabajo. Luca, Luca está aquí conmigo. Me está acompañando. Ay, ¿qué piensas? ¿Ella está feliz de su trabajo o no? Bueno. ¿Ves que está aburrida? Sí. Yo creo que está contenta porque eso era algo que ella quería hacer. Y la verdad, pues, nosotros no fue que la hayamos presionado a trabajar porque ella misma fue la que me dijo, mami, quiero empezar a trabajar. Así que, pues, la dejamos para que viva la experiencia de lo que es trabajar. Entonces, pues, vamos a ver ella qué nos dice. ¿Tú a qué edad vas a trabajar, Luca? Ven, ven, Luca. ¿Tú a qué edad quieres trabajar? Siéntate, ven. Ah, no, close to 20. ¿Close to 20? Sí. ¿Y cuál quieres que sea tu primer trabajo? I mean, I... Your first job. What do you want your first job to be? Something about art. I like art. Sí, Luca quiere ser pintor. Ok, vamos aquí. Déjame que soy un poquito perdida. Voy a buscar. A ver, me concentro. Sophie's here. Hello, Sophia. Hey, ¿cómo estás, baby? Hola. ¿Tired? Ya. ¿Cansadita? I'm hungry. ¿Cuántas horas estuviste parada? Cinco. Five hours stand-up. Ay, tiene cara cansada. Sophie, tu primer día de trabajo. I'm starving. ¿Tienes hambre? Sí. I just say, I got to the car, I like three spoons and not sit. Sí. ¿Y qué piensas de tu nuevo trabajo, Sophie? It was good. I made like three friends. They trained me like more and like they put me in register and I was by myself. ¿Sí? Yeah, and then I went to the stock room and like they like, they showed me how to like find clothes and everything and like, yeah. But yeah, it's pretty chill. ¿Sí? ¿Divertido el trabajo? ¿Qué tal? My manager's so chill. It's just, I have like a bunch of different managers. There's one that I... I don't know. But like the rest are like nice. I mean, they're all nice, but like one is more stricter than the other one. Oh my God. ¿Y entonces qué piensas de una... ¿Ahora qué piensas de la vida trabajadora? De la vida trabajadora, no, de la vida normal. You literally just say, hi, welcome. Oh my God, you know who I saw. I saw, I was like, me pusieron en el, en the entrance para like customer service. Mm-hmm. Yes, but I saw Toasty. ¿Really? And he walks and he was like, what are you doing here? Like, y la mamá miró, ay, qué bonita te eres. Oh, Sofía. Tienes cara cansada. Okay, vamos a comer y nos sigues contando. Guys, Sofía is so hungry, so she's getting food right now. Oh my God. Es hambrienta, mi niña. Mira, cuéntanos de tu experiencia. It was chill. ¿Te gustó? Mm-hmm. How do you feel? You're growing up, baby. Good. Good? ¿Qué te hace sentir bien de trabajar? Like, being independent with myself. ¿Y qué mam nos puedes decir? I want to save up for a car. I got my life here in January, so by the end of 2025, I'm going to have a car. Okay, you will. Or before. Okay. You will. I know you can do it. Wow, this food is so good. ¿Qué estás comiendo? Papitas. I got myself a salad because I'm trying to eat healthy. Sí, vamos a ver. Bueno, entonces... I feel so weird. I haven't gone home at all. ¿Desde qué horas? Desde las 6 de... 7 de la mañana. 7 de la mañana se fue de la casa y está llegando a las 9 y pico. Ha estado casi más de 12 horas en la... Fuera. 14 horas, Sophie. Wow, that's a lot, Sophie. But that's real life. Yeah. Y entonces, ¿cuándo es tu próximo día de trabajo? Uh-huh. ¿Qué? ¿Zoon? Sí. Una buena experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Okay, so... ¿Qué le dices a los jóvenes? Um, I think you should just pick the right job. ¿Qué les aconsejas a los jóvenes para escoger el buen... Un trabajo correcto. Just let it come to you. ¿Sí? Yeah. ¿Y qué más? ¿Qué otro tip acerca de cómo aplicar? ¿Cuántos trabajos deben aplicar? Don't apply to so many jobs because then you're going to set it into... Three at the same time, you're not going to know which one to pick. But I didn't have to pick for anything, so I'm good. Yeah. And I literally got hired on the spot. And you got the one that you went. Uh-huh. Okay. Bueno, vamos a dejar aquí a Sophie, a que coma su ensalada. Y nos vemos en el próximo video. Bye, guys. Bye. Like, subscribe, comment, turn on, post on with Eddie. Bye. My name is Eddie. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!